Hola amigos de mi canal de YouTube, Danilo López. Bueno, a tres días para el arranque del Mundial de Qatar 2022, sale a la luz una curiosa profecía en relación a quién será el campeón de esta nueva edición del certamen. Quiera claro que en esta Copa del Mundo hay varias selecciones que son favoritas, como es el caso de Brasil, Argentina, también la propia Francia de Mbappé y Benzema. Bueno, lejos de esto, hay una profecía que parece ser muy real. ¿De qué se trata? Pues hay que dejar claro que esto se cumplió en las últimas tres ediciones de la Copa del Mundo. Todo está relacionado con el pichichi de la anterior Eurocopa que se celebra antes del Mundial de Fútbol. El que ha terminado como máximo oleador de la Euro, consiguió posteriormente ser campeón del Mundial con su respectiva selección. Bueno, en el 2010 fue David Villa, quien después de haber de cinco dianas en la Eurocopa, ganó el Mundial con España. Asimismo ocurrió con Mario Gómez, quien hizo tres goles en la Eurocopa del 2012. Fue el pichichi y luego Alemania fue campeón en el 2014. Por último, Antony Griezmann hizo seis tantos en la Euro 2016 y se coronó con Francia en el Mundial de Rusia 2018. Ahora, si se sigue cumpliendo todo esto, todo parece indicar que Portugal será quien gana el Mundial de Qatar 2022. Y es que Cristiano Ronaldo, quien ha estado envuelto en una tremenda polémica en los últimos días por sus declaraciones contra el Manchester United, fue el pichichi en la última Eurocopa, anotando cinco goles. La pregunta es, ¿se cumplirá una vez más esta profecía y Portugal será la campeona? Bueno, encuadrado en el Grupo H del Mundial, los campeones de la Eurocopa del 2016, Portugal se mirará frente primero a Ghana, luego con Uruguay y por último ante Corea del Sur. Leo sus comentarios. Gracias por estar pendiente de mi canal, Danilo López.